Los ricos tenían que sentir esa presión y decirle al gobierno, diáloga los conflictos, ya no más guerra. Ese es el objetivo de hacer los sabotajes, porque mucha gente viene y te dice, no, estos eran destructores, que ustedes no tenían objetivos, ya. Así es que este es la pequeña... Y como usted dijo también que era también debilitarlo, ¿verdad? Y psicológicamente también, y si no, nunca hubieran logrado también los acuerdos o tomarlos en cuenta para llegar hasta una mesa de diálogo. Allí está el detalle. Había que presionarlo, entonces distintas las formas. Bueno, dije, la medicina llega a través del reconocimiento que tiene el FMLN, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, político y militar, hasta allí viene la medicina. Hacia antes no había anestesia, solo traen con alcohol y un trapo aquí y ya está. No había anestesia. Una manzana en la boca para curarla. Claro, sí. Aparatos que usaron, se nombran bien los campamentos, dije, mira, cociendo el maíz acá en Polibras, ya. Ahí las mujeres eran las encargadas. Las cuatro compañeras, haciendo comida para cien compañeros. Cuatro mujeres, comían dos tortillas por cada compañero. Ya, mira, cuatro frentes de guerra. Pero si ves donde están las estrellas, donde la guerrilla pasó, menos el occidente. Allá era otro tipo de gente, otro tipo de terreno. Ya era más difícil, ¿verdad? Y acordando del 32 y del 10 de enero del 81, que traen dos capitanes de Santana y se pasan acá, pues hay que temblar bases nomás, ¿verdad? Eso, para poder sacar cosas. Ok, entonces en Occidente no hubo mucha, no hubo guerrilla, no hubo presencia. No hubo bases, pero no sonas. No, no bien organizadas. No hubo bases, tampoco así. No hubo algunos tiros, pero eso nomás. Me pregunto porque ellos son de allá, de Occidente, de Aguachapán. Sí. Y sí, allá no se escuchó nada de eso. Entonces, ahí está. Voy a hablar de eso, vamos a ver el mapa, donde estrelló la guerrilla. Y ya estos son documentos, ¿verdad? Que se utilizan en la guerra. Esa hoja es una evaluación, mira. Dependiendo tu habilidad, tu iniciativa en combate, así te daban una responsabilidad. Bien jefe político, bien uno de comunicación, un mando de escuadra. Ah, bueno, no te la iban a dar así porque eras más grande y hablabas fuerte. No, no, no. Te valoraban tu iniciativa que tenías. Y ahí te daban un cargo. ¿O era nada más el capitán, digamos, el encargado, el que miraba las cualidades de todas las personas? Fíjate que había responsables. Yo no sé cómo estaba Lorán, pero no había psicólogos casi. Pero uno se equivocaba mucho. Daban las responsabilidades a quien las podía desempeñar. Ya el que asumía una responsabilidad de 30 personas, ya tenía iniciativa buena. Ya te analizaban bien. Y ya hacían, no, este está. Venía el mando superior y decía, mira, ¿quién de esto me vas a dar? ¿Quién de esto puedes desempeñar este trabajo? Ese que andaba allí de mando de 30 gente, ya sabía, Julán. No, dame dos, dame ese. Y el otro, ¿qué va a hablar? Julán. Bueno, pasaba. Allá llegaban de él y aquel venía y empezaba a preguntarle y a preguntarle. Según la respuesta, bueno, está bueno, llevamos la una cabezada a una escuela y punto. O sea que te preparaban, ¿ya? Sí. Fue muy bueno. Uniforme de ejército, uniforme de la guerrilla. Ya en el 89 tenemos este uniforme nosotros. Antes son los civiles así como estamos. ¿Ya? Le dijimos tercera región militar. Estamos en la tercera parte del país. El país se divide en tres zonas. Entonces, no estamos en la tercera. Niños huérfanos. Sus padres murieron en masacre. Les van a hacer escuela, los pueden estudiar. Salen de 8 años, salen de 14 años. Ya pueden hablar en radio, pueden hacer proxivo o medicina. Algunos de estos viven todavía. ¿Ya? Todos estos viven, menos ellas. El 17 murió. ¿Ya? Él es policía ahora. Una pregunta, ¿ustedes hacían también reclutamiento obligatorio a niños? Porque yo recuerdo que salía bastante eso de que los niños de 12 años, por ejemplo, ya con las armas, cargando y todo eso. ¿Era voluntario? Entonces, tenés que concientizar al papá y a la mamá. Cuando ellos están colaborando, trayendo zapatos, medicina, ropa, cualquier cosa, le planteas de su hijo. Su hijo también puede incorporar al ejército ya combatiente. Pero como nadie quiere dar a su hijo en un desvergue de esos, y si no, ¿qué dice? No, que es lo único que trabaja para mí. No, le decía el político, mire, le vamos a comprar un quital de maíz, que se va de 8 días a su hijo al campamento y 8 días en la casa. Pero le vamos a dar un quital de maíz, le vamos a dar aceite, arroz, frijol, le he comprado todo. 8 días el hijo y se venía otra vez. Y él tenía maíz para comerlo. Allá a los 8 días se iba otra vez. Al final tomaba decisión de quedarse. ¿Ya? Y es que hubo estrategia. Claro. En un momento, para organizar mujeres, las muchachas se, como que los compañeros eran atraídos, pa. Puta, las muchachas eran bien emocionadas con los compas. Sí. Venía el copa y le empezaba a cuentear. No a cuentear la de amores, ni a decirle, me dije, usted se puede organizar, pa. Usted puede echarle la tortilla, va. Nada, verdad. Puede ser radista, va. Y todo esto era un enamoramiento así de cometiendo, va. Y a la muchacha le gustaba, pues ya, y a ratito allá era el novio, pa. Y ya se iba al campanar. Ah, bueno, así. Venía la compañera y se traía al joven. Yo te expliqué allí, yo te dije, la estrategia que se dio, de distintas formas hubo que utilizar para poder traer y poder copiar al enemigo. ¿Ya? En el 83 y su reclutamiento forzoso, estoy hablando en el paracentral para San Vicente, Cabaña, Usultán, San Miguel, La Unión y Marazán. Pero más que todo en San Vicente. La parte oriental del país. Sí. ¿Por qué razón? Había un plan de contrainturgencia de los gringos. Y el plan de contrainturgencia de los gringos consistía en que si tú no tenías terreno, lotificabas por la reforma grave y te daban un lote. Te daban el material para la casa, no tenías carretera para entrar, te hacían una calle, no tenías agua, te ponían agua. Un plan de contrainturgencia de los gringos. Entonces, a través del alcalde, la alcaldía que está allí, y para derrotar ese plan, fue que se vino y se reclutó toda la joven, tú que está ahí, mujer y hombre, forzosamente, que ya salieron carillas. Va. Tres meses en una escuela militar, acá estoy hablando en esta zona. Sí. Tres meses en una escuela militar guerrillera, los jóvenes, va, termina tres meses y le dicen, jóvenes, hemos terminado el curso militar, político, ideológico, disciplina, así es de que ahora ustedes están libres. El que quiera quedarse con nosotros, que se quede, y el que no, pues, puede ir a su casa. O para el ejército, ahí vean ustedes. Así se les ha hablado. Salen los muchachos para sus casas, papá. Ah, pero el ejército, te da cuenta que están en la guerrilla. Cuando se acuerdan allá, viene el ejército y empieza a capturarlo, va ahí. Ah. ¿Qué tal? Ah. De los jóvenes que no se dieron capturarlo, salen otra vez para acá, va. El plan de Conejo es desbaratado. O sea, que la bandera, eso. Sí. ¿Qué tal es eso? Ah. Y un radio de comunicación con sus respectivos códigos. Pero esta inteligencia, si te acercas y la ves, no la vas a ver igual a la calle. No. Sí. Esa ya no, esa no cualquiera la usaba. ¿Ves que todos son signos? Sí, sí, sí. Signos, signos, signos. ¿Quién entendía eso? Por eso es egipcio. Mira, ahí está el mapa. Clarito, los puntos rojos están de la garepa, la llamé del occidente. Ajá. ¿Verdad? Fue muy importante, claro, la zona occidente. Cuando tocaron la ofensión 89, entonces de todos estos lados se desplazaron para allá. Sí, a San Salvador. Ajá. Yo vivía cerca del Estado Mayor. Ya. Sí, ese día, esa noche, mejor dicho, debajo de las camas tiradas y en las paredes caían las balas, seguían las esquirlas de las bombas también. Ya me voy. Yo vivía, estaba frente al Estado Mayor, ponían cochebombas y cuando la gente iba pasando en el día explotaban las bombas y ahí quedaban la gente muerta. Estuvo feo esa ofensión 89, estuvo bien feo. Sí, fue grande, fue grande. Nosotros tuvimos que salir corriendo, o sea, huyendo de ahí, porque como estábamos, como digo, cerca del Estado Mayor, ¿verdad? Y peligroso. Salimos huyendo, pero no vinimos para la paz de una abuela, pero ahí estaba igual de caliente, estaba peor, se habían los aviones, las bombas que caían y todo. De todos lados, sí. Más que todo el ejército con sus aviones. Sí, sí, sí. Daniela Díaz, los diputados en el Palacio, Polés M.L.N., la Guadalupe Martí, todos en el Partido Demócrata, somos políticos. Mena Sandoval y Marcelo Cruz Cruz salen de Santana, el cuartel, los militares, capitanes, y vienen a la guerrilla. Estos señores venían con estrategia. ¿Eran militares? Eran militares, capitanes de la ejército. Ah, de verdad. Sí. ¿Desertaron entonces al gobierno y se unieron a la guerrilla? Así es. Dejaron al gobierno y se vienen a la guerrilla. Muy importante. Sí, le sirvieron a Santana como pollo. Ellos venían con gran estrategia, nosotros no sabíamos. Ellos vienen a prepararnos más francotirador. Pero eso no fue organizado, eso fue porque ellos sintieron quizá la necesidad de pasarse con ustedes. El problema es que ellos entendieron de que lo que estaba haciendo el ejército no era justo, era injusto. Este señor le dieron una orden a este capitán de matar a todo el pueblo de Villa Rosario. Entonces le dijeron que eran guerrilleros todos los del pueblo. Entonces él vistió tres soldados de civil y los mandó que fueran a inspeccionar todo el pueblo. Antes de hacer una masacre. Antes de accionar. Vinieron los soldados, anduvieron todo y vieron que solo gente religiada había en el 80, el 81. No había militares, ningún armado. Y todos, niños, ancianos, se fueron y le dijeron, mira, que allí se va a ir civiles. Niños que están amontonados en la iglesia. Ni un armado de allí. Ah, bueno, vino el capitán y entró con todo su ejército. ¿Ya? Y no halló ni un disparo. Entonces desobedeció la orden y la orden era que tenía que hacer la masacre. ¿Ya? Y desde allí le empezaron a tenerle desconfianza. ¿Ya? Los altos jefes, desconfianza, desconfianza. Entonces. No fue que desertó desde ese momento, sino que siguió. Para la ofensiva del 10 de enero del 81, él te da la riata con una parte del ejército de Santana, enciende una parte del cuartel y se sale con una compañía. Lo alcanzan los aviones y le mata un buen puño de soldados. Entonces. ¿Soldados que lo seguían a él? Seguro que iban con él. Ajá. Allí mueren. No, allí mueren los soldados, pero él vivía aquí. Los dos capitanes. Ajá. Ahí está. Mochila recuperada del ejército. En el 83, en el 83, en el 84, recopramos miles. Esta no, esta la hicimos aquí en los campamentos. Fuerzas especiales, su preparación, las mejores fuerzas, mira. Sol en calzoneta. Esas preparaciones eran extremas, me imagino. Sí. Dependiendo del terreno, se pintaban de lodo, tile o pintura. Estos son los que hoy hacían guerra psicológica, mira. Entraban donde estaban los mejores batallones, hasta acá, Belloso, Batallón Arce. En la noche ya. Bien entrenado. Son cuatro, seis soldados muertos y seis hijos. El siguiente día manejaban los soldados con cuatro, seis muertos. Ni sabían de dónde. ¿Quién los mandó? Si eran los mismos. La siguiente noche no dormían. Cada quien se cuidaba del compañero. Porque nadie sabía si era el mismo que los estaba terminando. Esa era la guerra psicológica. Era para sacarlos de la zona que se acuerdan rápido. Ya con ocho noches de no dormir, que los zancudos, que te hagan bulla, que hay disparos. Hombre, ya no aguantas, pues. Ya la cabeza te revienta. Entonces, ya. Aquí está Jorge Mevende. Está Mariana. Están en el 91 en Masala, Juateca. Este está dando los diplomas de comandante y subcomandantes. A los compañeros, ¿verdad? Sí. Ahí están. Y aquí están los otros en Juateca, en 1991. Reiviendo curados del comandante. Y sus comandantes también. Ya. Ahí están. Ya, cuando la guerra, ya. Porque el cese al juego se dio el 31 de diciembre de 1991 a las 12 de la noche en Nueva York, los Estados Unidos. Ahí se dio el cese al juego. De ese 91 de diciembre le dan 16 días al 16 de enero de 92. Ahí culminan con la firma de la Carta Paz en el Castillo de Chapultepec y México, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha de diciembre, cero disparos ya. Ya, hasta el 16 de enero de 92. Hay que cumplirlos. Sí. Aunque los miremos alquita, pero, compadre, no hay que disparar, que no hay que equiparar también. Sí. ¿Ya? Federico, italiano periodista, ha andado a su revolver, porque si te capturaba el ejército, también había tortura. Aguja, los ojos, pedazos, hasta que te morías. ¿Ya? Sí. Bueno. Mire, y este lanzamisil que me dijo que era solo para un disparo tenía un objetivo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Lo perdió el compañero. ¿Lo perdió? Sí. Yo cuaro. Cuarta sala, armas convencionales y acuerdo a paz. Está el misil ruso. Ese sí le dio un giro a la guerra. Ajá. Ese sí. Yo siempre he dicho que seis usados, seis salieron de guerrilla. Bord bandera. Allí es donde ya viene el pleno de los Estados Unidos y el de Rusia. Y se reúnen. Y el de Estados Unidos le dice al de Rusia. Mira, paremos la guerra. Yo no voy a apoyar el gobierno salvadoreño. Y tú a la guerrilla. Y ahí mandan a las Naciones Unidas, mandan a la iglesia católica. O sea que la terminaron los que suministraban las armas. Ahí está el detalle. ¿Cómo la ves? Sí. Puro negocio todo. Ya me quedó en el 90, el 57, el 60. Este es el 60. Este es San Martín. Este lo hizo la guerrilla. No teníamos. Ah, bueno. Esto está en la policía. Mira, cuando se vieron el juez de paz, como hay que integrar la policía nacional civil, un 30% del guerriller y un 30% del gobierno. Y un 40% de civiles. Eso estaría lo que hay una evaluación. ¿Ya? Esto es bien, la mayor parte ya no murieron. O sea, ya con el botón de rayos venceremos, como un miembro de la ONU, se les entrega misiles aquí en Perquín. Allí se están entregando los misiles, mira. Sí. Ahí están. Aquí vienen bajando de México el 31 de enero de 92, que ya han completado la firma del pueblo de paz. Está Francisco Robert, está Joaquín Diálogo, está Eduardo Sancho, está Eduardo Sánchez y Roberto Caño. Chaficano viene más atrás. ¿Ya? Ya se vienen bajando de Inglaterra y del Brasil en este lugar, ya en el 92. Este es el tiempo, te voy a decir. Aquí lo concentramos un buen número de combatientes y vagonos también. Ahí está Gustavo, un periodista de San Salvador. Y la maestra, la que es la última. Estas planteras fueron dejadas por las Naciones Unidas. En un reconocimiento por la firma de los acuerdos de paz, dejan el parque aquí, ¿verdad? Son muchas planteras, se dice que fueron más de 50 gobiernos que estuvieron como testigos. Como testigos. Y el MNF no nos acuerdan. Porque eso fue una novela. Sí, sí, sí. Aquí solo lo están en la libro. Ahí está. ¿Ves? Las Naciones Unidas. Este armamento fue recuperado y después de recuperado lo hizo la guerrilla. Miren, tiene .50, metralladora. Ocho personas para cargar esto. ¿Ocho, verdad? Ocho personas para cargar los 81 milímetros. Una de los bipos, una de los tertuques, una de los tupes, una de las placas. Igual, dos kilómetros y medio. Ahora se va a dar una aquí, va a llevar. Y bueno. ¿Y ahí usaban algún equipo para calibrarlo? ¿Y dónde iba a caer? Ah, ya está en la coordenada. Dos kilómetros, está en la coordenada ya. Allá te puse y mover 100 metros atrás. Venís y lo levantás con esto. Ajá. 50 metros de derecho, venís y lo movés con esto. Ya. Ahí va. A través de coordenada, entonces. A través de coordenada. Aquí, aquí lo estás calibrando. Sí. Una vuelta y ya estuvo. Fíjate que nosotros de aquí caminábamos norte de San Miguel, Sultán, Jucuarán, a pie. Ajá. Eran ocho, diez días para llegar. Habían tres, cuatro días que no había comido para nosotros. Y a mí que yo era un pedazo de este hierro. Ah, la verdad. En mi espalda. Ese fue el sacrificio de los guerrilleros. Sí. A veces vienen jóvenes y gritan de guerra que no sé qué. Pero yo voy hablando y digo, miren, andar un arma no es un privilegio. Sí. Un arma es para que lo maten y quedar inválido. Para eso es el arma. Ajá. Entonces, no. Me iba a un prisionero de guerra enfermero, por lo andaba un guerrilleros. Esos, de todas maneras se iban a ir y sin presión. Ajá, sí. Y le dije, mire, pues, curate a este compañero. Ya, ya, tú. Sí, hombre, con todo. Había veces que hubiera comida para el soldado o prisionero y no para nosotros. Porque yo tenía que llevarle una imagen buena de acá que no había maltrato ni nada. Y es que así tenía que ser. La silla de un avión por prenderos puede llevar en un simultáneo centínero con un misil. El piloto sale con toda esta silla. Allá arriba la deja caer y ya estaba con su para caída. Ahí vive todo. El piloto sobrevive de casi siempre, ¿verdad? Sí, así es. Morteros artesanales, se ha hecho en un acampamento guerrilleros. Esto lo hicimos para la granada aérea. Mira, aquí le sacamos un cable. Le amarramos un impulsor, ponemos la granada y lo enterramos hasta por aquí. Ya sabemos que los helicópteros van a venir. Cuando vienen, solo chocamos. Y solera para aislarlos, no para derribarlos. Ah, no para derribarlos. Solera, como quien dice, para descargar. Porque va, pegaban. Ya más alto, ya no te pega. Entonces el objetivo era de aislarlos, ¿verdad? Funcionan como los cueltos que uno revienta para Navidad, ¿verdad? Que le ponen la mecha y salen. La M-R-60, recuperada. La M-R-52, la M-16, la M-60, todo recuperado. Menos el AK. Este vino en el 88 por la guerra. El RP-7, los ampos, 3 carros blindados, al ejército. La RP-K, metralladora. Eso sí vino para acá. ¿Y tiene especial AK que sale en todas las películas de guerra? El mejor fusil es ese, porque no le puedes pasar aceite, lo metes al agro, lo sacas, disparando, te pega, no es tiberia. Esa es la ventaja. El AK-47. Ah, ya. Menos que ese, no. Ya con seis horas de disparo, ya se te va ondeando el cañón. Se te va pegando y tienes que pasarle aceite. Ese es más fácil. ¿Este es el programa? Este es el tutorial. ¿Todavía lo fabrican, el AK-47? Ya no. El que murió, bueno, te estaba diciendo allá por Corea, pero el Kars Mikor, el de Rusia ya murió, hace cinco años. ¿Sí? ¿Era? Hay un documental tremendo de ese hombre. Dice que es el que mató más gente en el mundo, con derecho a esa fórmula, que los maremotos, que los terremotos. ¿Ya? Porque está regado en el mundo. ¿Por qué? 600, ¿qué haces de estar por minuto? ¿Cómo? ¿600 por minuto? ¿Por minuto? ¿Por minuto? Va. Allí la ayudante, ¿qué tiene que estar? Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Casi. Ah, ya. ¿Qué tiene que seguirse gustando? Muy bien, aquí están los moteros 120 milímetros. Estos fueron recuperados allá en el tablón de San Felipe Corinto en noviembre de 1982. ¿Y esto por qué lo dejaban, o sea, ellos se iban mejor corriendo por salvarse la vida y lo dejaban? No, cinco días de combate. Cinco días. Cercamos una emboscada donde no se sale ni un soldado. Cinco días de combate para recuperar 250 armas. Y allí venían estos 220 y las 2.50. O sea, los cercaban, los cercaban, hasta que llegaban donde estaban y los acababan. O sea, de Randilla y el último. Sí. Como de treinta y cinco prisioneros hicieron. Mira, para traerlos nosotros de allí de Corinto se salieron seis vestibulares. En una venía este tubo, en otra venía esta plata y en otra venía lo mismo. Nosotros una granada cada uno treinta y cinco libros pesaron. Treinta y cinco. Seis kilómetros. Aquí se hay coordenadas suficientes. Sí. ¿Ya? Los dos son 120, el 75 y el no. Aquel es chino. Hay resto de cuatro helicópteros. Para atacar bases, me imagino. ¿Ah? Estos lo ocupaban para atacar bases, ¿verdad? Ah, sí. Casamatas del ejército, trincheras y todo esto. Sí. 500 metros, ¿canzas? No es mucho. Puntas y allí pegan. Es siete pinces. Es, es, es. Hay resto de cuatro helicópteros. Aquel iba Monta Rosa, mira. ¿Quieres ir a darle la plaquita? ¿Puedes verla? Antes tenían una limusina, me parece. ¿Qué están allá? Ah, sí. Este es el de Monta Rosa. Ya son las helices las que están allá. ¿Las helices? Sí. ¿Murió el ese día? ¿Ocho oficiales? Ocho oficiales. Un sacerdote, un sequestrán, un periodista y un piloto. Doce personas mueren. ¿A dónde fue atacado? En Huateca. Huateca. Monterrosa tenía dos objetivos. Una era capturar rayos de seremos, era capturar a los comandantes de esta zona. Y en el 84 entraron 5.500 soldados a esta zona. La acción, lo que ellos la querían hacer entre el Mozote y Huateca, porque decían que Monta Rosa había ordenado la mataca en el Mozote y allí tenía que morir también. Van a Huateca, buscan los soldados, los encuentran en un salón de tizarte, van, colocan el transmisor, cassette, grabadora, radio, mochila, antena, fusila, allí botadas. Y de allí pasan a combatir con los soldados. Combaten, combaten, luego se retiran. Los soldados, como costumbre, los seguían a uno. Van atrás. Ahí se encuentran los rayos de seremos. El rayos de seremos lo que ha transmitido dos noches y tres días. Eso para meterlo en la cabeza. Los guerrilleros regaron la sangre a un animal. Todo un desastre. Dejaron el cassette de tres días de gargón de radio venceremos. Y combaten, se corren, los daban atrás, encuentran la radio venceremos. Y dicen que es la radio. La agarran, la mueven y ven que no es nada que es la radio. Le hablan a Monteroza y le dicen, capturamos a radio venceremos. Él le dice, la llevamos o la dejamos. ¿Qué hacemos? Déjenla y yo voy a traer. A los helicópteros vino y a vivo y dijo que era radio venceremos. No le cambió nada su mentalidad. No la lleva, la deja. En ese viaje que los guerreros salen que Monteroza va allí, aprieta y nunca funciona porque no ha llevado el transmisor. El transmisor estaba en la tierra. Estaba hecho a terminar, a reventar en línea recta. Se fue Monteroza. Llegó a San Miguel, empezó a recorrer todos los medios de comunicación, nacional, internacional, y les dijo, reúnanse en la tercera brigada. Yo voy a traer la radio clandestina de la guerrilla que está capturando en Huateca y al venir les doy una conferencia de prensa. A los helicópteros, al sacerdote, al sacristán, al periodista, fue a Usulotán, trajo al general, vino a Gotera, sacó un coronel y se vino levantando cinco oficiales más. Todos los que están al mando del operativo Torola IV vienen con él, aterriza al campo de Huateca, concentra unos soldados que están ahí al campo, concentra una gente de población que había en Huateca al campo y da una charla, donde habla de la estrategia que han utilizado para capturar Radio Venceremos, el triunfo que han tenido sobre la guerrilla. Dice, el mito de Mora Sánchez terminó, que era la radio. Ah, bueno, es un trofeo el que llevamos. Así terminó. A cada quien a los equipos, se ven al helicóptero, se levantan y los que ellos están a conocer, yo sea por otro ladito, en línea recta viene el sol que sigue las calles cuando ellos tocan al contralor. Y allí se parten pedazos. Así muere Monterrosa. Por la ambición de capturar Radio Venceremos, por querer ser el ministro de Defensa, la Fuerza Armada. Hombre, allí se equivocó. Un asesino, repito, no solo allí, sino que por donde pasó, allí fueron asesinados. En este iban los americanos. Fue derribado el 1 de enero de 1991. ¿Quiénes iban ahí? San Miguel, tres americanos. Tres americanos. Y aquí, de transporte, 14 soldados, 14 soldados. Cayeron en febrero de 1984, en San Geraldo, al norte de San Miguel. Bueno, nosotros ahí sacamos 12 muertos, 16 salidos, que ya quedaba ellos también, ¿verdad? No solo ganábamos, es mentira. Sí, sí, sí. Bueno, está el cañón 75 que dije, ¿verdad? Chino, Don El Prismán, Nicaragua y Vino El Salvador. Aquí sí vino que la rueda está cortada. ¿Ya? Esquiva de bomba de 1500 libras. Esquiva de bomba de 500 libras. ¿Ya? Esos quedaron grandes. Bueno, aquí tenemos el testimonio de unos sobrevivientes de la masacre de Musul. Y algunos que se escondieron, ¿verdad? Sí. Porque en la propia masacre es mentira. Filipe, me dice que es un fina maya, ¿verdad? Aquí, este es el reconocimiento franco-mexicano en 1982. Esos dos gobiernos reconocen a la efembrena como puede ser liberante. Los diplomáticos teléfonos en México, estando ya Miguel de la Madrid, de este carro, para que se muevan en México. Y el de Francia, el otro, también, para que se muevan en México. Los políticos haciendo reuniones con el gobierno. Pero al firmarse los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México, los mandan a El Salvador. Este venía para Chafikjanda, con placa diplomática, y aquel para Joaquín Vidor. Pero, los mandaron con la intención de que no hubieran protegido a esos señores acá, ¿verdad? Al vencer el pie de la placa diplomática de este, ya no pudo circular. Lo recoge el embajador de México, Antonio Villegas, que está en El Salvador, y ya se lo dona al museo el 7 de octubre de 1999. El blindado y pesa el costo normal. ¿Ya? B8. ¿A qué? Lace por dos años todo o no, aquí en Galó. Aquí no tiene blindaje. Y aquí no pudo circular. En los lados. Sí. Sí. Y hace una lámina acera y al frente todo el costo. Pesa dos toneladas. Entonces, pero repito y dije, este recomiendo se da a través del gesto que hizo Joaquín Vidor. Al 12 de octubre de 1992. Sí. Él le pone el regol, todo así. Béjala bien, bien. Entonces, a través de eso se va a conocer antes. ¿Ya? Y fue muy bueno porque a dónde se iban a reunir y dicen, aquí no se pueden reunir. Sí, sí, sí. Aquí los hubieran matado al comandante, ¿verdad? Vamos a abrir la sala y la radio. Sí, viene la radio y me saco fotos de aquí. ¿Fotos? Ah, de aquella. Esta es la quinta sala, amigos, equipos históricos del radio. Entre los que más busco al ejército fue esto. Pero esto pasó. ¿Esto fue lo que no se quiso llevar el señor? Que no lo dijo que lo que llevó a la segunda letra fue uno de estos. ¿No es? Aquí vamos a chocar el presidente de este los dos dispositivos. Ese es uno de esos así fue que agarró, lo agarró, lo subió y ese se parte en pedazos. Ajá. ¿Ya? Entonces, este estuvo seis metros bajo tierra. La gente le dice, está tú, yo le digo casa bajo tierra. Yo estuve en esto, pero en el 18-19-19 estuve en esto. Hicimos 20 casas bajo tierra con él y la casa que vamos a ir por sabaneta. ¿Aquí no? Escarbamos cinco metros abajo, cinco metros cuadrados o seis y aquí abordamos un riesgo donde nadie de la vida quiera escarbar. Poníamos la madera, ponemos la lámina, ponemos madera y la sellamos que queda igual al terreno. La entrada se sentimos de ancho, ahí entraba una escalera y allí salimos. Había un tubo hueco para respiración, el padrón de la tierra entrabado, el piso entrabado para que el luz me van a llevar a estos equipos. La planta eléctrica quedaba un día bajo de tierra también. También, más allá. Bajo de tierra para que su ruido no fuera detectado. El cable de la antena, porque es para cierrar la antena, lo sacábamos de aquí, lo atraíamos hacia el arco, sacábamos la concha, 20 metros, 30, poníamos el cable con la misma concha de allá, hasta llegar arriba. Así pasó la antena y cuatro veces. ¿Y la antena cómo hacían para conflujarla? Buscábamos los ramos, un árbol que tuviera ramos, venden bastante. ¿Y alto acá? 20 o 30 metros de altura. Esos árboles buscábamos. ¿Quién la miraba? Una vez los soldados durmieron dos montes a los transmisores, miraron las champias y nosotros nos tuvimos que ir a ponerse llena y se los ponen de corto. A los viejos que llamamos el puerto manda que en Palolán y nos dieron la fuerza para allá. O sea que tenía que hacer juego. Lo que más buscábamos y lo que nunca encontrábamos. Los cartones podían ir con su luna y con la acústica. Aquí tenían los locutores. Ya, sillaban estas ventanas, las puertas y cada un cuarto ponían otra campo así. Móviles por este entrenamiento. Habían a platos radares y a platos de Honduras y Panderola aquí en el Corvo que controlaban esta señal la frecuencia y mediante el volvandeo. Entonces tiene que ser móvil. Un día, dos días aquí o dos horas puede ser de las seis también a las ocho de la mañana y vuelven y van para otro lugar. 100.5 frecuencia para escuchar a nivel nacional en FM. 6.9 en Ronda Corta para escuchar a nivel internacional. Radio Venceremos acá y Radio Maragundo Martí en Chalate ¿Y cómo hicieron para captar la frecuencia? Porque eso era a través de una superintendencia de comunicación y todo eso. Pues fíjate que Santiago se metió como quien dice a la brava entre medio de la Cuscatán y la Chaparastique. Allí metió su frecuencia como hizo. O sea todo clandestino entonces. pero le ponían interferencia. Por eso Santiago lo botó de silla cuando iba abría el micrófono en la silla. Pueblos hermano lo dieron si vamos a titular radio en Ceremo si tiene interferencia en tu radio mueva tu agujas búscala sintonízala hasta que se escuche mejor y empezar el viejo a hablar. Entonces sí tenía así eran los mensajes que tiraba él. O sea que en palabras actuales sería como una frecuencia craqueada. Ah sí cabal. Lo más sencillo empezamos nosotros en la comunicación pero hablando de puro los cercos que había en el Día de Potero le dieron una línea que eran 30 40 kilómetros de aquí sacamos dos alandos uno lo agarramos aquí el otro por los tierras igual por los tierras y ahí estábamos hablando mandame 20 pusilas tenemos una a las 10 de la mañana así así ahí no mira ahí tenías que clavear y había uno corneo que te envió por los Estados Unidos que controlaban esta frecuencia entonces en 5 minutos que pagó el valiente lo hicieron mucho muerto mucho herido pero con eso aquí se volvieron aquí se volvieron ya el informe de Santiago lo puso en San Salvador el 16 de la 32 para una pregunta de la diosema hablando de que la guerra había terminado ya equipo ganó el músico en San Miguel computadora Santiago radiocomunicación y el perdón por el video es la computadora el primero y tiene distancia de que año en este tiempo ha volvido miles y miles quizás acá aquí está Santiago venezolano enrique González aquí falta mariposas mariposas marcelo marcelo que hay locutores todos vivos en ellos todavía vivos ella curando la ley de barra pero si murió morir no no solo libre de ella ya muy joven los torogos en la opinión de la novela corrido música protesta en la lluvia estos dos murió ¿cuál historia de esos de esos grupos torogos que es bastante conocido para esos días no ellos porque fueron músicos ¿se eran convirtiantes músicos la vez sí pero ya después de los 88 llegaron a combatir el grupo y llegaron cuatro cuatro pero la música de ellos siempre revolucionaria ¿verdad? siempre sobre temas música protesta y revolucionaria ¿ya? entonces que escucha este ¿no?